hola buenas tardes amigos seguidores de la página la somi pues ahora estamos aquí los aires bueno no los aires esta camioneta la camioneta por cierto creo que se llama la raza a ver déjenme ver así rancho la raza nos trajo por acá no los aires aquí en agua botzingo ese agua huete es bueno para mí es una muy buena referencia de agua 5 en esta calle siempre recuerdo y es a donde más vengo porque venimos aquí pues todos los agua 5 ubican este espacio es donde hay venden barbacoa muy sabrosa por cierto y aquí con él con el amigo saulo la raza va estamos no sé cómo se llama esta calle si las de mi pueblo no las conozco pues aquí menos pero les voy a el barrio la calle del difunto barril pero vamos a la esquina voy a compartirles un poco aquí de la esquina les decía que no sé cómo se llama esta calle a duras penas me estoy aprendiendo las de escape de lagunillas entonces les comparto un poco aquí de esta esquina de agua 5 venimos por un poco de barbacoa de chivo y estamos esperando pero pues vean aquí está les repito una pequeña parte de agua 5 allá al fondo de los cerros si no estoy mal esta calle me lleva al zócalo ahí donde está el zócalo de agua 5 y pues para acá es donde sale una la primera entrada o al menos así yo le llamo la primera entrada de agua 5 donde está la subestación aquí andamos hoy aquí ando a miren aquí está el nombre de la calle déjenme verla se llama calle benito juárez ya lo vi sale y yo no me sé pasar a pasar es el código postal de agua 570 y 4 mil 585 así no me lo sabía merced de lagunillas pues sí seguidores amigos hoy estamos hoy estoy aquí en esta esquina y la otra calle como se llama pregunto yo no pues no no está el nombre pero al menos ya me enteré que esta calle se llama benito juárez esta calle esta calle se llama benito juárez la de yo la conozco por donde venden barbacoa o del barril salud david y es mi prima esposa de mi primo pues miren espero que les guste aunque sea un poco de agua 5 yo hace mucho ahí está un árbol ya seco se ve gigante a ver vean bueno veámoslo miren cómo se ve saludos chobis pues si está alguien de agua 5 me ayudan cómo se llama esta calle cómo se llaman estas calles a mí siempre esté relacionado ese agüehuete del fondo con esta calle estamos aquí en agua 5 hoy y pues estoy este se supone que estoy esperando que termine de coserse la barbacoa pero aquí andamos pásale compa vamos a pasar pásale gracias este miren pues piden si estamos en contacto a ver que les comparto más adelante ah perdón mande no no más estoy pasándole para que la vean no además es domingo no trabajan hoy es compas por la vete como se llama esta calle esta es benito juárez esta pero ya está si te quiero yo tampoco me sé las calles de mi pueblo todas la mía la de para allá es calle hidalgo ah ok ah que bueno si este popeye de san quentin ya vi ahí letrero ya lo leí que esta es la benito juárez pero esta esta es benito juárez la que va a dar para allá y esta no sé pues no veo el nombre ah esta no esta ya la vi 5 de mayo ahí está ahí está 5 de mayo ya ya lo vi esta es la calle 5 de mayo ya ya lo vi el nombre en una casa entonces estamos en la esquina de la calle 5 de mayo y la calle benito juárez yo soy de escape de lagunillas en varios lugares si varias calles están mejor si si no está mejor pavimentadas que es el fede dicen que eres el fede eres el fede tu por esta ca me están diciendo en el facebook que eres el fede no los conozco por nombre compa aquí en el facebook se hace llamar popeye de san quentin compa es el fede dice es el fede dice y quien es el que te habla pues no lo conozco dice ahí popeye de san quentin se cambian el nombre en facebook yo tengo mi nombre original no es de que yo tengo también dos nombres yo soy Procuro y Federico pero más este en mi acta pues saluda a los compas de Aguatzingo que te vean a ver mándales un saludo en el norte donde te vean ahí te estoy grabando hola yo me llamo este aquí me dicen Federico pero me llamo Procuro porque mi acta de nacimiento es Procuro Campos fui a escape de lagunillas a la escuela a la federal ahora ya este fui con el maestro porque fue el único que se recibió este Laurentino Guevara fue Laurentino Guevara pero yo este pues de burrote ya no seguí estudiando nomás terminé dice que soy el camote quien es ese? no el ese popeye el que te mandó saludos dice que es el camote el camote sabes quien es el camote? luego le vemos su foto ajá si pero pues ahí estamos amigos amigos de Aguatzingo pues fue un placer compartirles un poco y este que parte es allá? no se este oye Popeye que de que parte estás? escríbenos por favor ahorita estoy transmitiendo en vivo la gente que abre facebook lo ve en vivo está viendo lo que yo veo y tú ves él lo está viendo a ver si ayudan por allá porque este pues aquí este necesitamos este una ayuda para que para este nuestra iglesia que cuando vino el temblor pues se cayó y todo a ver espérame que te vean bien diles 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 a ver mira a ver si nos ayudan porque pues este nuestra este nuestra iglesia de hoy que fue cuando fue el temblor se cayó y este necesitamos pues este mucha ayuda de ustedes que están allá en Estados Unidos para que la este la hagamos otra vez este la el esfuerzo de entre todos como los paisanos que somos porque este hace para acá porque viene nuevamente mira la unidad y todo hace la fuerza y debemos unirnos y todo para que nuestro México salga adelante porque pues hay que pedir no que pues que ahorita en la pandemia del del COVID-19 pues se han estado muriendo muchísimos y pues este esperamos pues primeramente Dios que para este para que ya este el año próximo ya entonces que ya este salgamos bien y todo ya ya no salga más de este del COVID-19 de las terremotas ya sino que ya una ayudadita por ahí para dice ese compa de Camote que él vive en Puebla Puebla y te manda saludos María Llamas yo me llamo Procuro Campos Federico alias el seco me decían el seco porque estaba yo delgadito pero ya estoy grueso pero ya también ni tanto porque también la diabetes tengo diabetes ya no estiras como están mis dientes si ya perdiste mucho calcio pues cuídense seguidores amigos estamos en contacto a ver luego que les compartimos ándale saludos aquí de Aguatzingo y que Dios me los bendiga te manda saludos tu vecino Oswaldo lo conoces a los Baldo si lo conoces a los Baldo dice que es tu vecino saludos aquí estamos en Aguatzingo pues mira ahí la vamos pasando porque ves que ahorita como está la pandemia y todo pues hasta que ahora que sean las votaciones a veces ya nos ayuda el gobierno te manda saludos el Moneda ajá dale Moneda Moneda mira Aguatzingo está decaído ahorita y pásale porque no vas a salir ajá y entonces para la otra vez mira que veamos ya lo que queríamos el esfuerzo de la iglesia las escuelas y todo mira pero estando allá en Estados Unidos hay que estar unidos para que este para que progrese nuestro México y salgamos adelante y primero